¡Suscríbete al canal! No puedo decir que esta partida me decepcionara demasiado Porque, bueno, eso... La verdad es que me dejó un mal sabor de boca Un 14-0 es una partida que, bueno, no está... Que no, que es broma, hombre Una partida que me hago aquí yo 14-0, chaval Estoy on fire A mí que se me da regular buscar y destruir Porque voy muy a saco A mí lo que me gusta es ir a saco Y mira, colgado este que intentaba acuchillarme Y, bueno, la clase que llevo es la UMP silenciada Con retroceso, de ventajas, prestigitación Desenfundado rápido y cazador, me parece Tampoco estoy muy seguro porque... Bueno, fue una partida de hace unos días Y estaba con el cine y no lo he visto bien A ver si ahora sale, que no creo En el modo cine no sé si se ve Bueno, tengo que deciros que... Me gustaría hacer alguna tweetcam Que para el que no sepa lo que es Es... yo que sé Yo digo a las... Tal horas O sea, por ejemplo a las 6 Voy a hacer una... Métete en este link Que voy a estar yo grabándome a mí mismo Y vosotros habrá un sitio para poder... Que me hagáis preguntas y eso Y entonces yo la responderé en vivo Como un live streaming Pero de mi cara y de mi voz Mira, atención aquí Una doble baja súper guapa Que, bueno, no sé si... Si os gusta la idea Decídmelo en los comentarios Que si queréis que haga... Una tweetcam Que es como... Como se llama Que no sé He visto varias tweetcam ya de gente así Que tiene varios... No sé, que es como yo Mirad aquí, atención La liada padre Espero a que se lo carguen Porque si no me fornican Y no, no queremos que me fornicen Bueno, pues eso Que si queréis que haga lo que os he dicho Ya sabéis que lo ponéis en los comentarios Y bueno, yo ya me las apanearé No sé... No sé cómo se hace La verdad Pero bueno, me pondré a hacerlo Me pondré a intentarlo A ver cómo se hace Y nada, al final Yo creo que lo haré No sé Si os gusta Ya sé que me repito mucho Pero ponedlo en los comentarios O también ponérmelo en Twitter Que, bueno Tengo que decir Que la tweetcam Es... Tienes que tener cuenta de Twitter O sea que... Bueno, tienes... Mirad, atención aquí Alejandro Misil Predator destruido Lo habéis visto, ¿no? Aquí ahora mismo yo me estaba cagando En todo Así, así Yo estaba ahora mismo Estaba loquísimo Mirad, atención al tío este Que no sé ni cómo lo veo Campero, ¿no? Lo siguiente El tío Ale tiburón ese Máquina Eres un crack Que, bueno, sí Lo que estaba diciendo Que para hacer la tweetcam Bueno, para poner comentarios En la tweetcam Necesitáis Una cuenta de Twitter Así que... Bueno, si ya la tienes Pues perfecto Y si no Pues... Y quieres... Quieres... Quieres hablarme Quieres decirme cosas Pues... Créatela Ya de paso me sigues Ya aprovecho Para dar publicidad Y bueno Atención a esta ronda Porque esta ronda es épica Estoy dando vueltas Buscando al enemigo Se cargan a uno de mi equipo Se cargan a otro Se cargan a otro Y... El último vivo Mira, me dan hasta el título ese Mira, el tío este desactivando Y digo Eh, no, no, fiera, fiera, fiera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Desactivando Camino me la lian Y Dios, eh Cuidado Y aquí Escuchar No, no lo escucháis Pero yo en este momento Estaba escuchando Que el tío motivado este Me estaba desactivando la bomba Con mi super triton AX720 Y... Toma focada Claro que sí Bueno La partida es un 4-0 Creo recordar No estoy muy seguro La verdad Pero bueno La verdad es que le dimos Para el pelo a estos tíos Fue una... Una racha O sea, una racha de partidas Así ganadas Y de partidas buenas Largas En buscar y destruir Que también Si os gusta Buscar y destruir Eh... No sé Últimamente estoy jugando mucho Con Quique Con unos de mi clan No sé Si os gusta Decírmelo Que intentaré sacarme Partidas como estas Así buenas Que... No sé Las veo entretenidas De estas que muero poco Porque... Sí, está bien Porque así os enseño Un poco a moveros A lo loco Como hago yo Por... Por buscar y destruir Que no es a lo loco Pero... Es a lo loco Pero con cabeza No sé Eh... Si os gusta Decírmelo Mirad al colgado este ahí Que se lo quito a Quique Que me lo decía Que estaba con la pipa Cargándose El asqueroso Y bueno Pues eso Que tengo varias partidas De buscar y destruir Si queréis ver más Decírmelo Y... También en contra todos Que no sé Últimamente tengo Bastante variedad Ya... Ya lo veréis Más adelante Del canal Y mira Atención al comandazo Este aquí Toma Ahí No sé Ha sido un poco falso Pero bueno Y el misil predator Atención Atención al predator Que me carga No me carga ninguno Porque digo Hostia, hostia, hostia Que viene por aquí Viene por aquí Y... Me lo cargo Me hace un Cristian Y digo Toma Va Cristian El mío Que te hago yo ahora Me cargo a cuatro En esta ronda Y ya El último que queda Pues bueno No sé lo que pasa La verdad Mira aquí Estaba intentando Escuchar algo Pero nada Que va Me estaba diciendo Mago no campes Hombre Lo habéis escuchado Eso ha sido un poco Para decirme Que no campes Bueno sí Ya veréis Ya veréis Me hago la última baja Aquí súper guay Bueno pues nada Esto se está terminando Como ya lo he dicho Hoy quería hablaros De la TweetCamp Que si queréis que la haga Me lo dejáis en los comentarios Bueno y el... 32 que me dicen Contra todos Lo dejaré por aquí En la pantalla Y en la descripción Del vídeo de... De hace tiempo Y bueno os pasáis Y también os pasáis Por el... Vídeo competitivo Que... Con mi clan Y bueno nada Pues ya sabes Que si te ha gustado Like y favoritos Y... Venga Ya no rayo más la cabeza No os a la oreja Y bueno sí También pasaros por El primer capítulo El cartero Porque pronto Tendréis más Bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!